Lucho para no llorar, lo dejo dentro, me agudo al pensar, lo que siento, yo sé que tiene que salir, puedo hacerlo, no es momento hora de huir. Yo quiero llorar y no parar, al fin lo he comprendido, hoy debes salir fuera de mí, esto es un sinsentido, ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo, ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo. Hasta el mundo tu vista de baile, inténtalo, inténtalo, tienes que empujar, ahora lo pares, inténtalo, inténtalo, tú y yo podemos hacer temblor el suelo. Hasta el mundo tu vista de baile, inténtalo, inténtalo, no quiero perder y un día más, el escenario es verdad, yo me subiré. Y sin duda, lo daré todo fuera, ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo, ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo. Hasta el mundo tu vista de baile, inténtalo, inténtalo, tienes que empujar, ahora lo pares, inténtalo, inténtalo, tú y yo podemos hacer temblor. El suelo, hasta el mundo tu vista de baile, inténtalo, inténtalo.